Ramos de Alegría Ramos de Alegría Con preciosas cintas y amistosos lazos Para los amigos traemos abrazos A los que no vemos porque están ausentes Que gocen la floría de la buena suerte Ramos de Alegría Brindamos a todos nuestras melodías Cantadas a coro Por la Santa Madre Siempre estará ardiendo La lámpara dulce de nuestros recuerdos Por las que nos besan con cariño tierno Por las que descansan con Dios en el cielo Ramos de Alegría Brindamos a todos nuestras melodías Cantadas a coro Brindamos a las rodillas Coro Tendría Gratito Lo grato El grato Tendría Tendría Ramos de alegría, brindamos a todos, nuestras melodías cantadas a coro A nuestras amadas y fieles esposas, llenas de cariño, les traemos cosas Ellas participan en nuestros momentos, llenos de alegría y de sufrimiento Ramos de alegría, brindamos a todos, nuestras melodías cantadas a coro Cantadas a coro, nuestras melodías brindamos a todos Ramos de alegría